Gracias por estar del otro lado. Vamos a hacer un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Mucho de lo que hablábamos con Luli recién, ¿no? Lo que escribió Cristina, esas más de 30 páginas, dejan mucho para desmenuzar y para analizar y lo vamos a hacer en la mesa. También habló Javier Milei. Habló en La Nación Más con 13 periodistas. Bueno, tuvo algunas impresiones para destacar, para reflexionar y para discutir. Y hoy vamos a tener la presencia, la visita, para poder charlar con él, con uno de los gobernadores, si se quiere, que más pelea política le está dando a este gobierno. Por supuesto está Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, pero Ricardo Quintel, el gobernador de La Rioja, hoy nos va a acompañar acá en el piso porque me parece que hay una necesidad, ¿no? De empezar o de continuar para algunos dándole profundidad política a la confrontación de modelos que significa lo que plantea Javier Milei. Ahora, humildemente, le propongo analizar, si se quiere, mejor, arrojar un manojo de ideas a partir del escrito de Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. No hace falta decir que la mirada, el posicionamiento que uno puede expresar en estos tiempos de reflexión editorial, en este programa, es simplemente eso, es una reflexión, es una mirada sobre un hecho concreto que fueron este escrito, este documento que dio a conocer Cristina Fernández de Kirchner y que escribió ella misma de su puño y letra. Digo porque a mí me genera muchas reflexiones, muchos interrogantes que los quiero poner aquí frente a ustedes para que los tomemos siempre como un disparador de análisis. Esa es la humilde intención que uno tiene. Lejos uno está de la verdad, lejos uno está de querer expresarle con nitidez lo que otros deben hacer. No. Simplemente es una mirada y un conjunto de interrogantes. El documento de Cristina Fernández de Kirchner me da la impresión a mí dos títulos centrales. Uno, no hay novedad en lo que dice. Y esto no es algo en contra de la ex vicepresidenta. Todo lo contrario. Cristina Kirchner vuelve a poner sobre la mesa en este contexto las discusiones que hay que discutir en este contexto. Vuelve a dar la disputa de la economía, de qué tipo de economía debemos construir en un momento donde la economía va hacia otro lugar. Cristina Kirchner otra vez vuelve a hacer una autocrítica del gobierno del cual fue parte, pero también vuelve a incentivar, vuelve a indicar que hay que construir algo nuevo a partir de esas viejas convicciones e ideas que Cristina Kirchner siempre ha defendido a lo largo de su historia y que cuando fue gobierno las aplicó. Entonces, me parece que exigirle a este escrito de Cristina Kirchner que sea novedoso, me parece que es una exigencia que queda fuera de lugar. ¿Por qué? Porque, en todo caso, yo prefiero preguntarme si esto se viene diciendo hace tanto tiempo, qué pasa que de un tiempo a esta parte no lo podemos llevar a la práctica. Entonces, la falta de novedad no es responsabilidad de quien escribe, sino, en todo caso, de todos aquellos y aquella quizá le incluye que no pudieron llevarlo adelante en el último gobierno, por ejemplo. Esto por un lado. Ahora, por el otro lado, me parece que es un documento que pone en discusión el modelo económico, el modelo comunicacional y el modelo de construcción política que hoy tenemos. Y me parece que ese es un ejercicio que debemos asumir. Asumir el desafío que implica este documento. No por nuevo, sino por necesario y por urgente. Y me quiero quedar aquí con la palabra necesario y urgente porque es donde uno humildemente ve que falta mucho por construir en el medio. Hoy lo hablaba con el Pitu Salvatierra a la tarde y me preguntaba esto. ¿Quién va a representar o quiénes están hoy representando esto que Cristina Kirchner explica con claridad en su documento? ¿Y quién lo va a traducir? Y cuando utilizo la palabra traducir no lo hago porque no se entienda. Digo porque hay sectores de la sociedad que deben traducir qué significa la discusión de la inflación, qué significa el déficit fiscal, qué significan las lógicas de endeudamiento. Porque yo estoy convencido que se sigue cometiendo un error que es creer que la lectura, por ejemplo, de este documento todo el mundo lo comprende con enorme rapidez y con claridad. Y la verdad es que no. Y está bien que sea así. Es lógico que sea así. Porque hay realidades urgentes. ¿Cómo hago yo para explicarle a una persona que hoy está esperando que este gobierno y esta ministra de Capital Humano, y hablo de Petrobelo, envíen los recursos a los comedores? Porque a lo mejor almuerzan, pero no cenan. ¿Cómo yo les puedo decir? Cristina Kirchner habló sobre el déficit fiscal. Cristina Kirchner habló sobre cómo Caputo, el actual ministro de Economía, está llevando adelante un saqueo bestial, un ajuste bestial, con esta costumbre de endeudar permanentemente a los argentinos. ¿Cómo lo traduzco? Y nosotros podemos entonces pararnos en la posición de decir lo escrito por Cristina le queda lejos a la gente. No lo creo. Lo que creo es que entre Cristina y el pueblo hay muy pocos. Y no nos pidan a los periodistas que pensemos como dirigentes políticos, porque si no, nos hubiésemos dedicado a la política. Hay muy pocos en el medio para hacerse cargo de lo que significa esta discusión de frente abierta que pone Cristina Kirchner en este documento. Que él acaba de reivindicar mi ley. Porque mi ley en el canal colega dijo, recién lo recordaba Lucila Trujillo, dijo, no estoy de acuerdo, no sé cómo caracterizó lo dicho por Cristina, pero dijo, es honesta. Es honesto en lo que piensa. Entonces, hay un proceso de traducción y representación que no es tarea en este caso de quien escribe el documento. Es tarea de muchos intendentes que muchos lo están haciendo, de muchos gobernadores que también muchos lo están haciendo, de los diputados y senadores que están dando la pelea en el territorio que hoy les exige que den la pelea. Y está muy bien. Y uno ante eso ve que hay una representatividad. Sí, claro. Pero hay sectores de la sociedad a los que hay que llegar de otra forma y no esperar entonces que todos a partir de la sola lectura del documento sepan cómo viene la situación de aquí en adelante. Cristina Kirchner pone nuevamente en valor la independencia económica a través de marcar que esta es la tercera crisis del endeudamiento que tiene la Argentina y que inevitablemente termina mal. Hay un concepto que ella plantea que a mí me interesó mucho que es el de la catástrofe planificada. No quiero sobreinterpretar pero la idea que a mí me generó es que es lógico que todas estas políticas económicas que ella también dice ya fracasaron y con hombres y mujeres funcionarios que volvieron a aparecer y que ya aplicaron estas medidas todo esto sabemos cómo termina. Ahora el gobierno sabe cómo termina y yo creo que en esta síntesis de catástrofe planificada hay algo que nos dice sí porque la fragmentación social a partir de la fragmentación económica a partir de la falta de representatividad a partir de las emociones que incentivan al odio en la política va a terminar o va a conformar un caos va a conformar una catástrofe es parte de este gobierno es parte de la estrategia de este gobierno terminar en ese fracaso cree que ese fracaso polariza aún más porque es un fracaso para quienes para nosotros pero no para ellos que es lo que pasa con el gobierno de Mauricio Macri lo dijo Milley hace un rato la dolarización está en punta la dolarización está en camino está a tiro bueno Cristina dijo que Milley no ve otra posibilidad que la dolarización y la dolarización que va a significar entre otras cosas el saqueo de nuestros propios recursos naturales de que también habla Cristina ahora digo vamos a hacer un repaso por eso no lo quiero hacer yo aquí vamos a hacer un repaso de lo dicho por Cristina y también de lo dicho por Milley porque es muy interesante ver cómo se contrastan los modelos yo me quiero detener en, insisto en quienes van a llevar adelante esta pelea de este presente más allá de la pelea que hoy vemos en el Congreso quiero decir desde la construcción de liderazgos y yo me pregunto ¿se va a esperar que esto decante y explote y luego se va a construir un candidato para ganar una elección? o en el proceso de resistencia y de confrontación directa con este modelo van a nacer nuevos liderazgos hay una diferencia notable eso no siempre los candidatos son dirigentes políticos y liderazgos políticos a veces son simplemente candidatos insisto a uno le cuesta yo lo digo con total sinceridad digo a uno le cuesta a veces tener elementos para poder profundizar sobre lo que aquí plantea Cristina Kirchner porque hablan pocos hablan poco hay un sector de la dirigencia que no está yo digo con todo respeto ¿cuántos votos sacó Massa? 12 millones 13 millones de votos ¿dónde está Massa? no quiero que encabece la revolución menos a Massa se lo voy a pedir pero digo de verdad ¿dónde está? es una pregunta no se lo tomen a mal hay un sector del kirchnerismo que conversa con Zeus toda la tarde con el dios griego y con no habla con nadie más está bien fenómeno nos manden saludos a Zeus ahora la verdad es que hay un montón de gente que necesita que entre el claro posicionamiento político de Cristina Kirchner con la validez que en su gestión lo hizo a la realidad que hoy se vive en el medio falta un montón y ese montón no se lo pidan a Cristina maduremos un poquito y denos instrumentos a la sociedad toda para ver de qué va la cosa más allá de lo que se vive porque representar significa no solamente ser empático con aquel que hoy está pasando la realidad social y económica que está viviendo sino con proponerle un modelo de país que pueda comprenderlo a partir de su territorio porque la representatividad no se construye en un mes de elecciones ahí entran en juego otras cosas entonces insisto la Argentina sigue teniendo un enorme liderazgo en Cristina Kirchner y entre Cristina Kirchner y el pueblo hay pocos me parece a mí quizás me equivoque y hay un montón y yo no los veo si hay muchos a veces están bastante calladitos pero esta es la sensación no personal es la sensación que muchos encuentran y muchos dirigentes también que dicen cómo conducimos esta resistencia hoy en día el DNU está vigente también lo manifiesta Cristina está vigente el DNU se está dando la pelea en el Senado es cierto fenómeno ahora hay una estructura donde la política discute esa estructura tiene que llegar a los oídos y a la mirada de un pueblo que no vive encendiendo la televisión o leyendo un documento vive ahora preocupada por llegar a fin de mes simplemente planteo la sensación que hay de esa distancia de esa distancia grande que hay que achicarla bienvenidos y bienvenidas esto es aparte de un horno sin lugar para los débiles la base la base no varía está clavada en 10 billones eso es una de las razones por la que se está desacelerando la inflación exactamente entonces ¿qué es lo que pasa? en ese en ese en ese en ese contexto lo que vos tenés es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el BOPREAL ahora cuando vos mirás el balance del banco central entonces empezaste a desinflar pasivos y activos pero sobre todas las cosas limpiamos la deuda de los importadores pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8 mil millones de dólares y compramos reservas por 7 mil millones de dólares es decir que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base ¿y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el CEPO eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar para comprar a un tiro de dolarizar a un tiro pero fíjate esto el problema no es que vos eso ya lo tenés por decirlo ahora te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados o sea hay que seguir trabajando con el tema de los encajes remunerados o sea en realidad de los pases y lo otro que vos necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida entonces la idea está pero demanda tiempo bueno fíjense recién escuchábamos a Javier Milei que es difícil es difícil hasta de traducirlo a Milei pero Cristina Kirchner en su documento dice en un fragmento la dolarización de la economía implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social el país no va a tener más dólares digo aquí hay solamente un botón de muestra para dar la disputa de modelo esto no es una medida económica dolarizar y les doy la bienvenida a Avi a don Facherman y al querido Jorge Elbao pero empiezo por vos por además tu rol de economista que es la dolarización no es una discusión de una medida económica es todo un modelo es mucho más es parte efectivamente de un modelo que históricamente ha pretendido la derecha que es entregarle un poder al extranjero porque no contar con una moneda propia te impide en todo caso tomar decisiones autónomas como un país soberano empezás a depender de la maquinita en este caso de otro país y depender de la maquinita de hacer dólares de otro país no es solamente depender de Estados Unidos implica sobre todo entregar la soberanía nacional a las empresas transnacionales y hacer que todos nuestros recursos y nuestros bienes están a disposición básicamente de los grandes multimillonarios de Estados Unidos este es el proyecto histórico de la derecha de nuestro país que en algún momento en el siglo XIX soñó con ser británico y hoy sueña con ser una propiedad de Washington bueno evidentemente yo creo que el pueblo argentino como en otros momentos de la historia se va a resistir a esta extranjerización a esta pérdida de la soberanía y va a enfrentar este modelo como lo ha enfrentado en la dictadura y como lo ha enfrentado en el 2001 Abby ¿qué te parecieron estas 33 páginas de este documento de Cristina Kirchner? te diría que el respeto a la constitución nacional el respeto al armado de país el respeto que se tiene que tener más allá de la constitución a los poderes a la soberanía de la Argentina a la riqueza que tenemos como país durante toda la historia en todo sentido y también la importancia de los diferentes sectores que deberían haber trabajado para que justamente esto que estamos viviendo no pase eso es lo que me deja el documento que es la inacción de un montón de sectores que durante todos estos años crisis tras crisis de la Argentina nunca se pusieron las barbas en remojo y dijeron pará porque lo que estamos haciendo nosotros es defender realmente la soberanía del país estamos defendiendo los derechos de la Argentina estamos representando al pueblo argentino yo no sé si hicieron estas preguntas eso me deja el documento además de ya te digo el respeto al país a usted que le dejó Facherman mire Javier fue muy claro en ese sentido no estamos hablando de Cristina si claro pero yo creo que hay que retrotraerse porque Cristina lo que hace es cuestionar a Javier Javier es la piedra angular de este momento político y considero que lo que él dice de que estamos a un tiro de la dolarización es exacto ahora lo que hay que fijarse es quién va a recibir el tiro nosotros en la mirilla la tenemos a la clase media que casi no se mueve bueno muy bien bueno le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado con el que vamos a charlar todos y todas bueno hay mucho porque lo dicho por Cristina lo dicho por Javier Mirey y como y la realidad como si fuese poco gobernador Ricardo Quintela un placer placer que esté aquí muchas gracias por venir bueno cuál es su impresión su análisis de este documento que ha dado a conocer Cristina Kirchner cómo se mueve bueno primero la admirado por la por la capacidad que tiene y por la actualización permanente de todos los temas que va a un paso siempre más adelantado que todos nosotros siempre siempre dije yo que Cristina es una de las estadistas más importantes del planeta muchos se reían muchos querían subestimarme muchos me ridiculizaban pero si lo sigo sosteniendo a la altura de Obama a Merkel inclusive un poquito más arriba que 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 el presidente de Brasil digo esto porque siempre tuvo una mirada geopolítica bastante importante interesante y tiene un esquema digamos de distribución y administración de la riqueza que poca vez se ha visto más allá digamos de que podemos cuestionar modos temperamentos metodologías digamos para expresarse o forma de expresarse pero hace con tanta claridad que es muy difícil no entenderla es muy difícil no entenderla y la verdad que yo dije ahora que hay muchos colegas tuyos de lo que se denominan ensobrados colegas ensobrados que tienen que pedir un aumento del sobre porque tienen una imaginación una creatividad para sustentar y sostener digamos algunas cosas que hace el presidente que realmente son admirables la verdad que son admirables porque sostienen algo que es insostenible primero forma de expresarse conductas la terminología difícil inentendible para la sociedad entendible para algunos sectores muy contraditos nadie entiende digamos como puede plantear digamos que ataca la casta cuando está atacando el pueblo el pueblo está cada día con más hambre con más problemas con más dificultades y los que no tienen dificultades son los que los que concentran el poder en la república argentina que son capitales transnacionales por ejemplo vos me decís de la noche a la mañana aumentaron se lo dije al presidente la única reunión que tuvimos el presidente le dije mire devaluamos el 120% de la moneda de la noche a la mañana 120% el tipo que tenía mil dólares que pagaba que pagaba un salario de 300 mil pesos con esos mil dólares porque valía 300 pesos el dólar hoy paga tres salarios y medio con mil dólares que vale con mil dólares que vale mil pesos paga tres salarios y medio porque el salario quedó congelado por otro lado también incrementó el precio de combustible el doble lo llevó el precio de combustible por otro lado liberó los precios básicamente de los productos de la canasta básica y paralizo la obra pública ¿qué significa? es una cadena una involución y encima congelan los salarios ¿qué cree que pueda pasar con este concepto? ahí está el tema esta descripción que usted hace que es muy real uno se pregunta ¿no advierten que esto termina mal? bueno Cristina dice una catástrofe planificada pero no advierten que esto termina un genocidio social un genocidio social habla usted ¿no advierte este gobierno que esto termina mal? o en la implosión o en la implosión social el gobierno encuentra cierta solidez política porque yo no sé si estamos frente a gente que no que desconoce nuestra propia historia la reacción del pueblo o que realmente no les importa no yo creo que no les importa un otro día lo escuchaba Juancito Graoy que decía dos cosas muy interesantes bueno no lo quiero repetir lo que significaba el presidente para él un elemento descartable y si decía que el verdadero verdadero empleado empleado digamos el gerente está en el ministerio de economía quien endeudó al país quien no llevó al fracaso del país hoy lo dice que lo va a sacar adelante y de que manera lo saca adelante empobreciendo más del 70% o más del 80% de los argentinos empobreciéndolo porque sigue el aumento sigue la inflación sigue todo y los salarios congelados hoy transfiere a las provincias responsabilidades que no son propias de la provincia que son de la nación porque la nación gobierna para que el conjunto de las 23 provincias estén bien si están bien las 23 provincias está bien capital federal está bien el país ahora ¿qué hace él con la plata que acumula de todos nosotros? imaginémonos que la Patagonia cortan el suministro no cortan el suministro para que la gente no la tenga sino no venden más el petróleo no sacan más el petróleo no sacan más el gas no sacan los hidrocarburos de Patagonia ¿qué pasa si las tres provincias que hoy explotan el litio posiblemente la cuarta sea la Rioja vendemos por nosotros mismos no retendemos los impuestos nacionales hoy la plata la tiene ¿para qué la tiene? ¿para qué tiene la plata para hacer las cloacas ¿dónde? en Olivo para hacer la ruta que comunica Olivo con la Rosada para hacer un subto en la Rosada ¿para qué tiene la plata si no es para que genere condiciones de vida dignas para los argentinos? estamos frente a un gobierno de fuertes rasgos unitarios totalmente unitarios pero estoy viendo digamos que la mayoría de los gobernadores están tomando estamos tomando conciencia digamos de la gravedad de esta situación por eso sería importante por ahí que tomemos yo no sé quién yo para convocar pero si una autoconvocatoria de los gobernadores a los efectos que pudiéramos evaluar y analizar poniendo las cosas los pros y las contras que pudiéramos juntar a charlar y decirle al presidente mire este no es el camino este otro creemos nosotros que es el camino o cambia el camino tenemos que tomar algún tipo de medida puede ser que el parlamento cuyos diputados mayoritariamente responden a cada uno de los gobernadores digamos que fueron electos por signo político pudiéramos tener una mayoría especial que nos permita sancionar leyes que sean de cumplimiento efectivo si él decide vetarla para que tengamos los números para que podamos gobernar una suerte de gobierno hasta parlamentario si se quiere porque no se puede gobernar basado en la internacionalidad ahora llegó el recorte a la educación le propongo que veamos a mi ley que habló sobre esto y reflexionamos junto con mis colegas sobre este recorte a lo que tiene que ver con el fondo de incentivo docente escuelas de quien dependen la inmensa mayoría de las provincias yo hago una pregunta o sea Argentina es un país federal si es un país federal si hay un libro hay una paritaria nacional y de la reforma el problema es el problema de las provincias si las provincias si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata se quejan del fondo de incentivo docente que no va a ser girado bueno digamos a ver de vuelta porque digamos nación tiene que estar financiando permanentemente es decir sabes que que bajen los recitales cuando digamos Córdoba cuando Córdoba hace el cosquín rock que es privado pero sucede que en subsidios exenciones impositivas por eso subsidios le da mil millones de pesos vamos hey bueno lo dejo pertenece pertenece a la congregación de las Carmelitas Descalza coordinador de agua bendita digamos la verdad la verdad que da risa fíjese cuando habla de la casta habla de los delincuentes las cosas tienen que mirar un poquito los costados o tienen que mirarse para adentro o que cree que trabajan por el sueldito los que están a la vuelta de él trabajan por el salario otros vienen claramente a lograr un objetivo un cometido él para quien gobierna para sí mismo gobierna o gobierna para las 23 provincias argentinas es una locura este hombre este hombre viene por todos nosotros viene por el sistema viene por la democracia si hablamos de transformación todos queremos transformar transforman estructuras que están obsoletas estructuras que son burocráticas estructuras que que ralentizan digamos la ejecución de la obra estructuras que permiten también un esquema de corrupción pero la corrupción más grande son los bocados grandes de León son los 45 mil millones de dólares que se fugaron y que lo no 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 puede imputar ni echar culpa pero justamente el mismo ministro de economía que permitió la fuga de 45 mil millones de dólares que endeudó el país por varias generaciones por 100 años es quien hoy está conduciendo los destinos de la economía de la república argentina con todo el poder con super poder y encima y encima te dicen que los delincuentes están del otro lado ¿quiénes son los delincuentes? te incrementaron 400% los medicamentos ¿quién sufre? la clase pasiva que tiene que andar comprando de blister o de pastillita suelta es una locura lo que está sucediendo significa a su provincia este recorte en el transporte y también en lo que va a afectar en el tema de educación significa mucho para mi provincia pero no es un problema de provincia no es un problema de una provincia no es un problema de una provincia es un problema de un país para nosotros significa mucho porque para nosotros son valores importantes a nosotros significa casi 80 millones de pesos mensuales el tema del transporte significa también el incentivo docente y el tema del fondo compensador docente que estamos dentro de las 5 provincias que teníamos 30 mil pesos aproximadamente hasta fin de año ahora queda un poco menos porque hemos aumentado los sueldos no de los docentes todavía que no tuvimos las paritarias pero si anticipamos 80 mil pesos lo que hace que tengamos ahora un déficit de 150 mil de 150 millones de pesos mensuales pero nos están debiendo 600 millones de 300 que pusimos en diciembre y 300 para pagar enero y 300 que pusimos en febrero para pagar para pagar enero 600 millones que para nosotros una fortuna una fortuna para nosotros y nosotros digamos nosotros vivimos de la solidaridad de muchas provincias hasta tanto desarrollemos nuestra provincia nuestra provincia está en un proceso de desarrollo de recuperación de puestos de trabajo de generación de oportunidades para nuestra gente de conectividad para nuestra sociedad pero si no tenemos la ayuda solidaria de las provincias que nos pueden ayudar ¿qué pasa si si como se conoce el rumor Córdoba Santa Fe y provincia de Buenos Aires salen por el puerto de Rosario ¿por qué le tenemos que dar la plata a ellos? y ellos tienen la actitud solidaria se quedan con la mayoría y distribuyen un poquito las provincias ¿por qué los hidrocarburos tienen que salir por el puerto de Buenos Aires? ¿por qué se la tenemos que dar a él? ¿quién es él para manejar la plata de todos los argentinos? el esfuerzo de los 47 48 millones de argentinos se lo lleva él y decide él unilateralmente personalmente junto con Caputo estamos locos y también los funcionarios que tiene que han fracasado dos fracasos tuvo Patricia Burrich Estuzenegra tuvo con con Macri primero con De la Rúa luego con Macri ahora van por el tercer fracaso se necesita un esquema represivo muy fuerte muy fuerte por no confundirse el pueblo argentino es manso pero también cuando reacciona reacciona fuerte no hay que confundirse no quiero incitar yo no incito la violencia ni mucho menos pero el pueblo argentino es fuerte ¿Adi? a ver voy a ser abogada del diablo gobernador gracias por estos minutos pero me gustaría preguntarle si en el caso de que el presidente de la nación por ejemplo decida desfinanciar definitivamente a las provincias esto significa no enviar nada de fondos ¿cómo hace una provincia por ejemplo como la suya como la Rioja como la de los riojanos y riojanas para subsistir? imposible es imposible que podamos subsistir eso es cerramos cerramos las puertas cerramos con llave la puerta a la Rioja y que vengan todos acá a poblar el conurbano bonaerense como ya fue en otras épocas si está poblado de compañeros compañeras del norte argentino que no encontraban un proyecto de vida en su provincia que no encontraban un futuro para su familia en su provincia hay gente que está en un estado de mendicidad y hay una gran cantidad de horas que pasaron ese estado de mendicidad de golpear la puerta de un político de turno bancarse las malas caras de los tipos cuando le van y le piden un plato de comida para sus hijos aquí no hay que confundirse todos piden al estado todos le piden al estado pasa que los amigos de Caputo piden otras cosas piden el bocado del león estos te piden para darle comer a sus hijos a sus hijos para comprar el remedio a sus hijos la zapatilla a sus hijos es para eso te piden y que le dicen planeros negros vagos prostitutas a las mujeres es duro es duro cuando voy a escuchar esas expresiones o cuando descalifican digamos a la gente que se moviliza para pedir comida claro dice tenemos que sacrificar no ellos no se sacrifican no hay que confundirse ellos no se sacrifican ellos la mayor cantidad de tiempo de su vida la pasan en Miami en Europa etcétera 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 pasan ahí no pasan aquí en Argentina no salen en Argentina a tomar café a tomar café y nos toman el pelo diciendo el café lo pagamos nosotros la zona lo pagamos nosotros viaja con avión pagando con nosotros mentira mentira ¿quiénes quieren hacer creer digamos con esas cosas bueno hay gente que lo puede creer como hay gente que creyó que la dolarización significaba los mismos montos que cobraban en pesos pasaron a cobrar si cobraba 300 mil pesos 300 mil dólares pues se confundió y la verdad que se confundieron pero gran parte de la sociedad que está hay un núcleo duro que son los intereses que ellos representan y defienden están con él por supuesto porque están generando todas las condiciones para aquellos que se queden con la mayor cantidad de la riqueza del país producto del esfuerzo de todos los argentinos pero hay muchos argentinos que creyeron de buena voluntad creyeron de buena voluntad pero les puedo asegurar les puedo asegurar que la realidad es mucho más fuerte que el relato que ellos dicen ellos ellos se creen que son las personas de bien las personas de bien es el 99,99% de argentinos hay un 0,01 que varios están metidos ahí hoy en la rosada que son las personas de mal las personas de bien son los argentinos la gente de bien son los argentinos no hay que confundirse no hay que confundirse y yo lo digo con toda la fuerza a mí me quitaron todo a nosotros nos quitaron todo si lo siguen quitando no tengo nada que perder no tengo nada que perder me dicen ¿por qué no renuncio? ¿por qué no se cortó los dos brazos? porque él tenía que cortar los dos brazos también él cuando él se corte los dos brazos yo voy a renunciar o un brazo que se corte nomás la derecha yo renuncio que no tenga para firmar que para firmar decretos que signifique un perjuicio a la mayoría del pueblo argentino ¿quiénes se beneficiaron con esta gestión? ¿quiénes se beneficiaron? uno que me diga que se benefició ¿sabe quién se beneficiaron? los que pasaron de 360 el combustible a 800 ¿a dónde fueron? ¿fueron los bolsillos de la gente? ¿a dónde fueron esa plata? quiero que escuchemos otros fragmentos si le parece gobernador de lo dicho por mi ley pero después bueno Jorge también seguramente querrá sumar alguna pregunta pero me parece interesante analizar también en algún momento el rol de la oposición lo escucho usted y me genera muchas preguntas pero vamos a ver déficit fiscal aquí déficit fiscal dicho por mi ley en el mes de diciembre nosotros a los pocos días de asumir no lo hicimos antes porque había una cuestión de que no estaban los pliegos para la gente del Banco Central si no lo hubiéramos hecho ya el primer día nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al tesoro con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario que de hecho cuando ustedes toman al nivel que fue el tipo de cambio con la hipótesis del impuesto país la brecha prácticamente desaparecía frente a esta situación frente a este además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público nosotros hemos echado 50.000 empleados públicos hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y al mismo tiempo también otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública que es una fuente de corrupción gigante bueno lo peor gobernador es que él está orgulloso de todo esto de echar a los trabajadores de quitarle los recursos a las provincias y bueno no solamente no comparto sino repudio esta actitud porque la verdad digamos que hay que tener cierta característica también para conducir los destinos de un país cuando uno con la gente vota a un presidente vota un gobernador a un intendente vota para que le genere condiciones favorables para mejorar su calidad de vida o si te pide un sacrificio un esfuerzo usted tiene que decir para qué el sacrificio el esfuerzo y por cuánto tiempo me sacrifico yo sacrifico a mis hijos es decir no tocó a la casta porque a mí no me tocó él a mí no me tocó me toca a los riojanos a los riojanos porque la plata del incentivo docente va directamente a los trabajadores de educación y no son fáciles de manejar porque ellos saben perfectamente bien cuánta plata viene cómo viene etcétera etcétera cuando dicen que la rioja le dieron muchísimo fondos discrecionales mienten mienten muchísimo la rioja la perjudicaron con un punto de coparticipación de su coparticipación en el año 88 ese punto de coparticipación se viene digamos compensando paulatinamente año tras año a través de distintos mecanismos primero fueron los ATN luego fueron que se quedó establecido en la ley todos los presidentes respetaron porque sabían que la rioja no podía vivir sin esa plata cuando fue el gobierno de Alberto el ministro Guzmán no tenía plata en el tesoro no tenía plata en el tesoro dijo yo puedo darte hasta 800 mil pesos hasta 800 millones de plata y los otros 300 mil no fíjate dónde lo pueden sacar Alberto empezó a decir fíjate gitano que tiene fulano menos sultano hablamos con Guado si tengo para bancar los 300 millones y esos 300 millones que me daba Guado para cubrir la plata que le correspondía a la provincia lo pone como fondo discrecional en mi provincia ergo figuro yo a la cabeza como que me dieron un fondo discrecional y es mentira es falso y lo saben ellos ellos lo saben perfectamente bien entonces digamos todo esto me da bronca porque no tocaron a nadie de los que tienen que tocar porque no solamente la cata política la cata financiera la cata bancaria la cata petrolera la cata minera la cata empresarial la cata sojera un montón de castas que podríamos decirle a cada uno yo no soy partidario de ser agresivo con todos los sectores más pudientes si sentar a la mesa conversar ver sus balances explicarle y pedirle la colaboración pedirle la colaboración porque un estado un estado tiene que administrar los intereses de todos los argentinos y tener un esquema distributivo equitativo no sacarle a uno para darle a otro no al contrario equilibrar un poquito decir mira ganaste 10 ganaste 9 pero permitime que este que no tiene posibilidad porque no partió de la misma forma que partiste tú para hacia adelante que tenga la posibilidad de poder darle comer a sus hijos de una manera digna Jorge todo lo que estamos hablando señor gobernador orientan a una situación caótica en los próximos meses indudablemente y a una situación realmente de estallido potencial por parte de los sectores que son efectivamente los más vulnerables o los más despojados de la sociedad como gobernador teniendo en cuenta la influencia que tienen los gobernadores respecto al congreso específicamente a diputados y senadores que escenario se habría se podría consolidar a futuro para ponerle un límite a esta discrecionalidad perversa del actual presidente Javier Milei a mi juicio rápidamente que prevalezcan los intereses de todos nuestros ciudadanos los cuales representamos y tenemos la obligación de defender por solo los intereses partidarios creo que es importante que los 23 gobernadores nos podamos encontrar charlar debatir y discutir agotar el debate y la discusión hasta que llegue un momento de tomar una decisión y tomar una decisión enfrentar con las consecuencias que esas decisiones puedan traer sin temores porque nosotros estamos para tomar decisiones no estamos para recibir todos los meses la plata para el sueldo y quedarnos los brazos cruzados en la Rioja es imposible que no pueda existir la obra pública imposible imposible ¿sabe por qué? porque yo tengo la distancia que yo tengo hasta Valle Hermoso y Potreo Grande que son dos pueblos que limitan con la hermana República de Chile están en la cordillera y hoy yo tengo que llevar la escuela también le tengo que llevar la policía también le tengo que llevar el servicio el servicio sanitario y le tengo que llevar la conectividad gracias a Dios lo pude llevar pero no lo pueden pagar ellos porque son 20 familias a un lado en un lado y 17 familias en la otra que lo tengo que desarraigar de ahí cuando ellos que generaron su proyecto de vida ahí quieren estar ahí quieren sus animalitos yo tengo que tratar ahora ellos van a pagar una obra de energía de varios millones de dólares no lo pueden pagar entonces ¿qué tienen que hacer? morirse sin luz morirse sin energía morirse sin agua potable morirse sin seguridad es una locura te da bronca te da bronca te da impotencia porque son los que nunca han conocido lo que era pobreza no conocen los que no tenga que lleguen que tus hijos te pedan de comer y no tienen para dar de comer no saben tú vas a ver Atilio hay una pregunta yo le iba a hacer Facherman pero hay tanto Facho suelto que preferiría hacerla yo para que haya uno menos uno de los argumentos que usan para decirnos que agarremos la pala que recibimos los sobres y todo esto es que en las provincias hay una gran cantidad de empleados públicos que no estarían haciendo nada que serían como unos ñoquis de la eternidad y que no genera por lo tanto no hay el impulso para el empleo privado que es lo que ellos ven como lo sano lo pujante y lo que nos llevará a ser como los Estados Unidos en solo 25 años ¿es así o es una fantasía de los de los gorilas? es mentira es mentira lo están usando como muletilla para descalificar las provincias del norte nosotros tenemos 16.500 trabajadores de la educación docente docente tenemos los auxiliares de los docentes agentes de la administrativa y servicios generales tenemos 4.500 policías tenemos también los auxiliares de la policía los administrativos y los servicios generales tenemos 8.000 8.000 trabajadores de la salud saca la cuenta 8.000 trabajadores de la salud y tenemos el resto empleados municipales y empleados de la administración central sin contar lo que son los empleados que son aproximadamente 800 empleados del sistema judicial y aproximadamente 500 y pico de empleados del parlamento del parlamento provincial después tener los municipios en total digamos son aproximadamente 67.000 trabajadores en total 67.000 trabajadores en todo en todo que significa el 56% teníamos el trabajador ¿sabes cuando teníamos la mayor cantidad de trabajadores? justamente cuando estaba Carlos Meren de gobernador pero Carlos Meren en ese momento planteaba la necesidad de quedarse con la fuerza de la juventud con la energía de la juventud y con la capacitación que adquirió esa juventud no lo dejaba que se vayan afuera quédense acá no necesitamos acá y le buscaba tarea le buscaba trabajo e inclusive los impulsaba lo estimulaba para que se quede en la Rioja así creció la Rioja así creció la Rioja de Carlos Meren además Carlos Meren muy entusiasmado estábamos todos porque él sube con dos banderas revolución productiva y salariado mamita mamita querida bueno después ¿cómo no le iban a acompañar? después hizo otra cosa pero la verdad la verdad que nosotros con Carlos Meren yo fui funcionario de él en la provincia y en la nación fui director nacional de la juventud también en esa época Claudia Bello era subsecretaria y mi vida bueno me renuncié y me vine en el año 91 me volví a la Rioja pero la verdad digamos que para nosotros era fundamental que se quede y es fundamental que se queden los chicos no puede ser que los capacitemos son profesionales y tienen que ir a prestar servicio en otras provincias tienen que ir a nuestra provincia para eso tenemos que tener un estado que estimule pero si no tenemos la sobra yo estaba diciendo tenemos una cascada quebrada de ámbito que fue una siete maravillas en la Rioja la cantidad de agua que se pierde pero no tengo plata para hacer la captación de ese agua y la conducción del agua para ser productiva las tierras que están al frente ahí en el departamento Catuna tenemos casi dos millones y medio tres millones de hectáreas de tierras sin producir pudiéndolas producir pero no tenemos la plata para hacer las obras y cuando venían a pedir acá no, no imposible pero para el paseo del Baco sin estar en contra de los de los de los porteños no estoy en contra de los porteños pero vale cientos de millones de dólares y no tenemos nosotros 20 millones de dólares para hacer un embalse que contenga 200 millones de litros de agua para la producción es decir no estamos reclamando nosotros no estamos pidiendo limona estamos pidiendo consideración que podamos ser equitativos si el norte si el norte se fundó y el norte se consolidó el norte argentino para achicar la asimetría que fuimos achicándolo en el gobierno de Macri que prometió un millón de viviendas en la Rioja hizo 400 viviendas públicamente lo digo 400 viviendas en el mal gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hicimos 6.000 viviendas entregamos 5.000 tenemos 1.750 para entregar y no la podemos terminar porque cortó la obra pública es una locura hay una diferencia sustancial entre una concepción para conducir esto en el país y otra concepción totalmente distinta a esta gobernador le hago la última agradeciéndole mucho que haya venido hasta aquí perdón por la efusividad no, no está muy bien bueno sobre eso le iba a decir porque algunas veces uno es crítico hay mucha dirigencia usted se caso Axel Kicillof hay tantos no quiero nombrar porque hay hay pero a veces la sensación es que hay demasiada especulación en la oposición de todo el arco digo pero en un sector del peronismo que uno dice bueno a ver por eso yo planteaba esto de traducir representar no porque haya que traducir a Cristina Kirchner sino bajar esa firme convicción del modelo del país a la realidad hay mucha especulación todavía que está faltando porque usted actuó usted actuó a través de la justicia de inmediato frente a las medidas de mi ley se expresa lo ha hecho también Kicillof por eso lo pongo como ejemplo pero no falta una vueltita de tuerca más o estoy exagerando no yo creo que yo creo que cada uno tiene sus propios tiempos sus propias realidades yo no puedo juzgar a mis colegas porque la verdad que cada uno tiene realidades distintas y situaciones distintas yo le escuché a Martín a Martín Yalora decir que si bien es cierto tenía más espalda porque la provincia de él es poderosa pero tampoco mucho tiempo no puede aguantar sin la asistencia que le corresponde que le corresponde a la provincia de Córdoba no lo puede y a la provincia de Córdoba le dio el 75% de los votos y tener una actitud despreciativa descalificadora con quien es su gobernador me parece una falta de respeto no a Martín Yalora sino al pueblo cordobés que le dio su voto le dio su voto y no para que vote en cualquier cosa porque este hombre cree que él es el único sabero todo que él es el superpoderoso y que lo que él dice es la verdad absoluta no se discute no, si el parlamento está para eso para hablar para debatir para discutir y para sacar una conclusión que es cuando se levanta la mano para apoyar o no lo va y la negociación es un acuerdo porque yo sí todo para vos y vos nada para mí cuando se junta el patrón con el obrero negocian a través de un sindicato es una negociación yo te ofrezco 10 vos me pedís 20 veamos cuánto llegamos y estamos en el tiro y afloje hasta que llegamos a tal cosa pero algo que convenga a ambos porque te voy a dar toda la plata a vos y a mi provincia que y a mi provincia que y nosotros dijimos nosotros dijimos en un primer momento nosotros digo nosotros el Unión por la Patria dijo no no estamos de acuerdo ni con la ley ómnibus ni con la cosa ni con el decreto ni con el decreto porque mandan 600 artículos para cómo podés estudiar cómo podés leer racionalmente consensudamente un decreto para sancionarlo en dos semanas de 600 y pico de artículos cómo lo podés analizar buscar datos buscar la historia de cada una de las cosas que te plantea yo fui legislador nacional ocho años y sin embargo cuando venían los proyectos los discutíamos en la comisión respectiva hay 25 comisiones que no se crearon entonces digamos en conclusión yo no creo que haya gobernado que están especulando si manejan sus tiempos y tienen realidad distinta entonces yo creo que en algún momento que tengamos la oportunidad como ya tuvimos de juntando los 23 no para escuchar que no hay plata que no hay plata si hay plata y mucha plata están juntando no sé para quién porque cuando se pagan alguna de estas cosas estas deudas hay varios que cobran consultoría hay varios que cobran y cobran mucha plata sus 14 mil millones del fondo buitre hay mucha plata que han cobrado muchos de los argentinos que hoy ponen cara en televisión ha sido hace los santos inocentes gobernador un placer grande le pido disculpas no, no al contrario al contrario gracias gracias por venir que estén muy bien bueno nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta nos quedamos hasta y media hoy estamos de vuelta estábamos charlando de lo mucho que dejó la entrevista con el gobernador de la provincia de La Rioja con su claridad política y la vemencia en el decir y en el accionar también gobernador que ha actuado mucho y creo que el camino un poquito está por ahí sobre todo cuando seguimos escuchando a Javier Milei que repite sistemáticamente está convencido hay cierto goce me parece no enchamos 50 mil trabajadores le sacamos la plata a las provincias o sea es ese goce por la destrucción del otro porque al fin y al cabo hay hombres y mujeres detrás de todos estos argentinos y argentinas también hoy se tomó el tiempo otra vez con Lali y otra vez atacar a Lali Espósito a ver que decía el presidente de la nación digamos todos los artigas que tuvieron ahí digamos por ejemplo Lali Depósito ¿cómo? Lali Depósito 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 Ah Depósito Lali Depósito ¿no te gustó lo que dijo? y cobró de la del Estado no sé si llegas así esos 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 bueno pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos entonces de la Rioja ¿no? sí por ejemplo en uno de los recitales cobró 350 mil dólares entonces la pregunta es ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? es decir entonces digamos para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre los ¿sabés cuántos chicos? digamos dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza entonces vos estás gastando en recitales ¿por qué digamos se llora? pregúntale ¿por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte pregúntale digamos por qué agarra y no corta la pauta oficial que la usa como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él? Bueno qué poco qué poco coraje ¿no? de este presidente porque sigue conado con el área expósito mintiendo desvirtuando manipulando información ¿no? Sí, no mezclando todo se está haciendo en una misma olla un montón un zafarrancho la verdad y además también me apena mucho te soy honesta me apena mucho tener un presidente que hable así que se refiera a una mujer artista no importa si es mujer no estoy hablando del género estoy hablando de la persona Lali Depósito es el presidente de la nación además habría que ver si eso lo pensó él solo o en equipo dijeron ¿cómo le decimos a Depósito? Depósito le cambiamos el apellido le va a reventar el hígado claro si yo sabré lo que le sumo a esto ¿no? Milady es un cobarde es absolutamente un cobarde un cínico porque doblemente cínico porque si realmente estuviese preocupado por la pobreza y los chicos pobres en nuestro país podría armar un programa para que los comedores a los cuales se está desfinanciando generando más pobreza y más hambre en nuestro país no estuviesen haciendo cola como están haciendo en la actualidad porque no les llegan los alimentos no solamente es un cobarde sino que hay un disfrute efectivamente coincido Fernando un disfrute muy perverso de la lógica brutal del liberalismo que en realidad está gozando porque un gran sector de la sociedad argentina está padeciendo si pero aparte hay algo está cargando en las espaldas de Lali lo que muchos argentinos y argentinas sentimos quiero decir Lali expresa una mirada con todo derecho con todo derecho que que sienten muchos y muchas y elige solamente o sea él dice y hay otra parte que ahora vamos a ver él dice que este canal es un canal buscalo rodo porque ahora lo ponemos que este canal contrata actores ¿no? para decir lo que dicen acá tenemos un caso pero pero sería un caso aislado sería un caso aislado bastante especial que se está investigando ahora además de eso o sea todo aquel que le critica algo es o que es pago a través del Estado entonces le decimos Lali depósito o se le paga desde un canal de televisión para que exprese una realidad entonces digo es muy cobarde comparto lo que vos decís es muy cobarde o se le paga la calle Fernando o se le paga a la gente con la que entrevistamos entonces digo es vergonzoso es esa lógica de que todo aquel que piense distinto es porque se le paga para pensar distinto ellos parece que no pero esto decía de ese 5N de este canal y por tanto de quienes trabajamos aquí esto es algo fundamental vos sabés o sea a ver todos los argentinos de bien entendieron que no se puede estar viviendo sistemáticamente por encima de los recursos así es y eso hay un canal que se dedica a rastrear gente y le llenan la cara de dedo todos los días tienen que ir y contratar actores para que hagan la crítica ¿no? si C5N si exacto K5N ponele bueno me importa Jorge sé que quería decir algo yo digo algo cortito no me interesa el que le decía si si C5N es Majul digamos que es cara dura ¿no? Majul porque si hay a ver si hay un chanta con honores en el periodismo es Majul o sea que Majul ponga en duda lo que nosotros desde aquí hacemos siendo entrevistar a los hombres y mujeres les propongo que salgamos a la calle juntos a ver y elijan ustedes a quienes quieren para ver la realidad que se está que se está viviendo ¿no? pero insisto que un personajote porque no lo voy a decir periodista como Majul ataque a este gobierno perdón ataque a este a este canal y a quienes estamos en este canal me encanta estar en la vereda en frente de este mamarracho y lo digo porque me harta fueron años de construir operaciones políticas contra dirigentes políticos contra periodistas bueno ¿no? fueron años de tanta impunidad y de tanto odio de los tipos como Majul yo siempre quiero volver a un tema que a lo mejor por insistente puede resultar un poco plomo pero lo que dice permanentemente mi ley es estamos viviendo por arriba de nuestras posibilidades la realidad si viviésemos por arriba de nuestras posibilidades es porque realmente no hay plata y sin embargo acaba de decir en el mismo reportaje que han comprado 7 mil millones de dólares ¿para qué han comprado 7 mil millones de dólares? se han comprado 7 mil millones de dólares básicamente para entregárselo al Fondo Monetario para entregárselo a sus amigos Elon Musk para entregárselo a sus amigos transnacionales entonces digamos acá hay plata hay muchísima plata hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior si hubiese una política básica para poder traer ese dinero que un montón de fugadores seriales se le han llevado durante años estaríamos con un país absolutamente financiado y sin déficit fiscal y sin ningún problema de inflación sin embargo estos personajes que son los cómplices de esos fugadores y que ahora los habilitan muchos más se quejan de que no hay plata en la Argentina me gusta una mini observación porque lo de ella va a ser más interesante seguro pero yo viéndolo así como estar yo lo que tengo la sensación que tanto C5N como Lali Espósito para él son alguien que le gusta y lo trata mal es decir en esa mentalidad que tiene nuestro presidente que emocionalmente no debe pasar por encima de los 9 o 10 años Lali Espósito es una chica linda que a él le gustaría que fuera y dijera hola presidente Miley hacía el mejor estilo Fátima y que lejos de eso en un recital delante de un montón de gente en el mismo Malestar Arena donde él hizo su cierre le dice a todos sus acólitos este tipo es un loco de mierda bueno creo que con C5N le pasa lo mismo por eso nos tiene que ensuciar decir que hay actores contratados de verdad Miley hasta ahora el único soy yo papi a mí mira la verdad que la pelea que existe esta grieta diríamos entre los canales es lastimosa es penosa y yo vengo escuchando colegas desde hace muchos años de hecho he hablado con algunos hasta encarados diciendo vos no podés decir que se cierre un canal que se queden 400 familias sin trabajo no lo podés decir no debés decirlo no debés porque poderlo no debés decir eso porque es ir contra la libertad de expresión la libertad de información eso va como coartando los derechos de la gente lo que hace Majul lo que hace Rossi ahora el pelado que antes era de crónica a veces mucho no lo entiendo pero de todas maneras más allá de esto es otro capítulo lamentable de lo que estoy hablando claro pero a ver a mí que es lo que me indigna yo soy de los que creo que se hace periodismo de todo de periodistas también te gusta o no te gusta exacto pero el problema no es que se piense distinto hay un montón de periodistas que representan las ideas de derecha sinteticimos de esa manera que respeto muchísimo pero hay que empezar a diferenciar entre el periodismo que será mejor o peor que nos guste o no nos guste nosotros mismos incluidos y los operadores y los operadores entonces que este personaje venga a decir o venga a acusar a quienes trabajamos en un canal que nosotros montamos una actuación de la gente que la está pasando mal y que nos llega a fin de mes no o sea digamos o sea tenés naricita de payaso tenés bonete de payaso tenés ropita de payaso sos payaso no me vengas a decir que esto es un circo entonces digo no ahora mi ley está en ese entorno que le dice esto también lo que pasa es que a ver yo creo que mi ley ha comprado ese discurso lo tiene internalizado el discurso también es penoso porque significa el poco o la poca capacidad de análisis que hay y de visión o sea la distancia de la nariz hacia la gente hacia lo que vos gobernás hacia el país en la poca caminata la poca salida el poco barro como se le llama desde el peronismo diríamos vamos a recorrer el territorio bajar a la calle saber cómo vive la gente es que eso que decís es muy importante porque mi ley y muchos de sus acólitos son porteños que en realidad desprecian profundamente a la argentina federal si por ello fuese este país terminaría en la general paz por eso me parece muy interesante lo que dijo quintela y antes también porque la zona sur de la ciudad de buenos aires ya es como con gente oscura es verdad es verdad si al sur de la calle de la avenida Rivadavia tampoco lo desprecian pero quiero terminar con esto digo esta gente es la misma que de alguna manera en algún momento de la historia del siglo XIX quiso que la Argentina entregara el norte porque había demasiados pueblos originarios porque no se siente identificado porque cree que en realidad no es la argentinidad que vino de los barcos bueno lamentamos decirle que la Argentina es una e incluye a todos y esta gente parece que no se está dando cuenta bien Facherman es un momento sé que usted viene peleando por viene creciendo en su espacio por supuesto porque la creatividad es lo mío y yo me di cuenta que en los últimos años las películas que más facturan son las de superhéroes y si hay como una tendencia mundial y nosotros decimos acá nos haría falta un buen superhéroe para el Ministerio de Defensa porque no solo hay que saber defender el país sino aparentarlo nosotros incluso nosotros tenemos solamente la segunda parte pero lo tenemos a Petriman fundamental ¿esto lo subieron a las redes Facherman? ¿es en serio? sí señor no está la parte en que vuela pero este ¿en serio que lo subieron? desde que soy ministro mi vida empezó a sonar así decía ¿y la música era esta? o sea que desde que es ministro no nos pez trima desde que es ministro miró la realidad la realidad virtual anduvo en caballo se vistió de soldado ¿sabes qué pasa? tiene que competir con una imagen muy fuerte que es la de Patricia Bull claro con la ropa de camuflaje ¿no? que uno no sabe decía ese Joe Rambo entonces ahora tenemos a Petri haciéndole siempre segundo de ella pobre pero él va para adelante Petriman en todos los cines de su barrio vergüenza ajena bueno vamos a repasar algo también ya lo hicimos claro pero vamos a profundizar algo de este texto que ha dejado Cristina Kirchner entiendo yo para precisamente ver de qué manera se pueden dar las disputas hoy en día desde la oposición para de cara al futuro poder reconstruir esta patria veamos a ver algo de lo que Cristina Kirchner manifestaba hoy en el texto Argentina y su tercera deuda y cita a Juan Bautista Alberti ¿no? tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la pobreza sino agravarla la riqueza de otro no es la riqueza del país la deuda representa más la pobreza que la riqueza deudarse no es enriquecerse sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno este también es Alberti digo ¿no? el Alberti que parece que Milen no lee pero Cristina hizo mucho encapié en todo su texto de lo que ha significado este endeudamiento ¿no? ahí está Cristina que dice lo más relevante del nuevo presidente es que lo más relevante del nuevo presidente es que a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los mismos de siempre no se podía obtener resultados distintos produjo ni bien fue electo un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios bueno este es otro otro textual que es importante porque aquí también aquí también hay una hay una lógica de la sociedad ¿no? como sociedad terminamos legitimando que estos personajes vuelvan a aparecer cuando Caputo agrede a Cristina Kirchner el endeudador serial de Caputo le dice a Cristina Kirchner que se llame silencio o sea donde la calla o intenta callarla Cristina le responde ¿no? y vinculante a la familia también ¿no? alguien de su familia está vinculada a haberme intentado callar y si no fuese por este poder judicial o partido judicial Caputo no podría estar donde está y esto es cierto pero además me parece que a veces tenemos una sociedad bastante amnésica ¿eh? de la que también tenemos que hacernos cargo ahí está Abby el tweet de Caputo señora nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró deuda solo se toma cuando hay un déficit fiscal todo el déficit fiscal de los últimos 16 años los generó usted en sus 12 años de gobierno 8 como presidente y 4 como vicepresidente Mauricio Macri logró reducir sigue ¿no? obviamente sosteniendo todo lo que hizo el gobierno anterior buen día señor ministro le dice Cristina Fernández no es el primero de su familia que intenta hacerme callar solo en un país con este poder judicial usted puede volver a ser funcionario público bueno ahí está ¿no? y sí y esto y esto es muy cierto sí yo sabés lo que creo para mí el eje del documento de 34 páginas de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con los dos modelos que están en disputa en la Argentina de hace muchos años que es un modelo por un lado primarista que pretende básicamente una Argentina exportadora solamente de materias primas de energía etcétera y por el otro modelo productivista industrial que busca básicamente vivir con lo nuestro en este segundo modelo no se necesita endeudarse justamente lo que hay que intentar es que los mismos dólares que nosotros exportamos se utilicen para importar y no más de eso y tener de alguna manera y eso es lo que pasa en la Argentina que hay un desequilibrio permanente entre los dólares que se utilizan para la importación y los que nosotros generamos con la exportación tenemos que volver a preguntarnos como decía el gobernador de La Rioja qué modelo integrado de una Argentina federal tenemos hay creo unos cuadros que me están diciendo a ver si los cuadros para acá están acá van a aparecer ahí está aparecieron ahí atrás ahora lo van a ver ustedes en variación del producto bruto interno según tasa anual acumulada ¿cómo es esto? esto es muy importante porque acá se ve claramente estos dos modelos en disputa hay un modelo que es el que está por ejemplo entre el 76 y el 2002 que generó un crecimiento solo del 0,89% casi nada en todos esos años que son 25 25 años ¿no es cierto? lo que pasa es que no llegó a ver por eso ahora fíjense el contraste creo que esas dos barras son las más importantes 76 2002 solamente ni siquiera llegaron a un 1% y la época de Néstor y Cristina lo multiplicaron por 5 4.6 ¿por qué es eso? básicamente porque fue un modelo orientado a la producción nacional cuidando los dólares que venían de la exportación pisando esos dólares cuidándolos justamente para importar aquello que sea imprescindible ¿cuál es la diferencia con el modelo actual? no les importa porque los dólares son ya para comprar los perfumes que quisieran los autos importados que quieran o para pagarle a los fondos buitre como lo han hecho en el 2016 hoy lo dijo nuevamente Quintela 14 mil millones de dólares que no le tendríamos que haber pagado porque teníamos el aval de las Naciones Unidas para no pagarle es decir esta gente para decirlo fácil van y van por abajo de la mesa cuando pagan a los organismos internacionales reciben dinero por abajo de la mesa son unos delincuentes que utilizan un modelo obviamente primarizador ¿por qué primarizador? porque le tienen terror a la clase obrera porque un modelo productivo genera muchos trabajadores y muchos trabajadores se pueden sindicalizar y se sindicalizan tienen poder en todo caso para negociar salarios pero también para negociar políticas y lo que no quieren y nunca quisieron por eso siempre buscan que sean peones serviles y no obreros trabajadores industriales lo que no quieren es disputar y tener negociaciones de cara a cara con el poder de los trabajadores ahora perdón pero también te pregunto Jorge con este anuncio por ejemplo del vocero presidencial hoy en la mañana en su conferencia de prensa diciendo que venía por la confianza que da la Argentina venía una inversión de 104 millones de dólares a hacer una excavación de litio en el noreste de la República Argentina que esto no tiene que ver ni con Catamarca o sea iban a implementarse en distintas salinas distintas provincias del norte argentino ahora yo me pregunto cuando vos le decís a una empresa que esto fue lo que sucedió de hecho en una reunión con Mondino en Israel en el viaje de Israel si esto vos lo generás para la Argentina ¿cómo podés comunicarlo así tan libremente? una inversión que de hecho ni siquiera pasó por el Congreso nadie habló de eso ese proyecto nunca se envió nunca lo saben no saben los gobernadores de esta empresa y se hizo con fondos que vienen justamente a llevarse los dólares de la Argentina ahí hay dos cosas que son claves para entenderlo cuando tenés un proyecto primarizador lo que haces es que llevas el litio cuando tenés un proyecto industrial haces las baterías de litio en el país y das trabajo a las provincias etcétera el momento en la Argentina que hubo más inversión extranjera directa en la Argentina fue el de los últimos años con Néstor y Cristina la mayor cantidad de inversión extranjera en la Argentina en los últimos 50 años fue en la época de Néstor y Cristina y esto es lo que quieren ocultar sistemáticamente ¿por qué? porque obviamente no responde a sus patrones básicamente primarizadores ellos lo que quieren es solamente vender soja te vendo el litio te vendo los granos te vendo la energía etcétera pero no doy trabajo pero peor todavía te vendo el litio y después te tengo que comprar las baterías por supuesto claro en los autos que vienen importados a ver vamos a ver otra placa más evolución de la deuda bruta de la Administración Central fíjense quizá la curva más interesante es la que muestra el porcentaje con respecto al PBI y cuando es el momento de la mayor endeudamiento el 2004 cuando salimos de la deuda estábamos en el 118 o sea vamos a hacerlo fácil este país tenía un valor de 100 pesos bueno tenía una deuda de 118 en el 2004 miren como va bajando en la época de Néstor y Cristina es en el 80 el 70 el 62 el 50 el 50 en el 2016 en el 2016 cuando se va Cristina Fernández de Kirchner en el 15 en el 15 perdón al fin del 15 el 52% del PBI era la deuda bruta ¿cuánto es en la época en el 2020 cuando se va cuando está Macri que está si no me equivoco desde el 2019 Alberto Fernández Alberto bueno 2019 Macri con el 2019 estamos en el 88 y eso es obviamente el endeudamiento externo que repercute también en Alberto Fernández y que lo baja y hay que decirlo entre el 20 y el 21 del 102 al 79% también hay que decir que ahí nos encontramos en pandemia también en marzo del 2020 con lo cual es un dato la curva es muy interesante en términos siempre hay que ver el porcentaje no el monto y el monto más bajo es en la época Néstor y Cristina es decir nosotros nos endeudamos mucho menos cuando estuvo los modelos productivistas nacionales y populares que en los modelos liberales bien es muy importante algo que ustedes dirán bueno lo sabemos pero es un es un es un típico de mensajes económicos conceptualidades económicas que que podemos transmitir con toda claridad esto que vos decías un país industrialista que quiere su propia producción nacional que entiende que si tiene un recurso ese recurso lo puede transformar en un material concreto entonces vos podés vender por un lado si querés el recurso pero por sobre todo lo que vos querés vender es ese producto terminado porque ese producto terminado te genera trabajo te genera que esos trabajadores puedan consumir te genera bueno precisamente esta es parte de la discusión del modelo y es fácil que lo entendamos todo y que lo podamos discutir esta es una gran discusión del modelo en los procesos en donde la argentina los 90 se vendía absolutamente todo dábamos y aparte que teníamos con center con center servicios y no producíamos la argentina se cae entonces digo esto también lo pone en discusión vos lo marcás muy bien Jorge Cristina cuando dice cuando de alguna manera explica esta necesidad de industrializar durante su gobierno uno de los hechos que le criticó durante el gobierno de Alberto Fernández de ella como vicepresidenta que le criticó a Culfas es precisamente creo que tenía que ver con la chapa tenía que ver en términos generales con utilizar el dinero que se entraba en el barco central para permitírselo importaciones de afuera de Brasil al propio Techín digamos usábamos el dinero para que Techín le dábamos dinero a Techín para que produzca en Brasil y no produzca acá y después teníamos que pagar el traslado para acá efectivamente bueno esas son las discusiones y lo compraban más caro claramente por supuesto y lo compraban mucho más caro bueno pero tenemos más de lo dicho por Cristina insisto con esta idea central que planteábamos al principio del programa la necesidad de empezar a traducir hoy en hechos a partir de en lo inmediato parar este decreto de necesidad de urgencia decreto de necesidad de urgencia que no llega nunca al Senado porque Villarroel entre otras cosas hace una maniobra tras otra ahí tenemos más avi de Cristina vos que sos la que más ves el master plan de mi ley no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho ni del de las privatizaciones de los años 90 acá perdoname Fer yo siempre recomiendo que si no fueron a la ex ESMA hacer el recorrido más allá de lo que significa la parte más nefasta de la historia argentina te cuenta muy claramente dónde estábamos a dónde llegamos y después cómo quedamos más allá de la represión y todo en términos de lo económico y esto que dice Cristina en ese párrafo es muy claro sí porque es lo que decía Rodolfo Walsh esto es un proyecto de destrucción del aparato productivo y la generación de desocupación porque cuando vos generás desocupación lo que decía Sturzenegger el otro día cuando vos debilitás al pueblo cuando vos lográs que la gente esté desesperada por el trabajo y no tenga guita para morfar lo que en la versión de ellos es vos los disciplinas lo desestructurás lo desestructurás le quitás ahora quieren destruir los movimientos sociales y quitarles la posibilidad de esto que han hecho por la necesidad del proyecto político que ha llevado a cabo el neoliberalismo de generar esta situación de hambre quieren destruir todas las organizaciones sociales para en todo caso discutir de uno a uno como decía Petovelo ¿no? Claro por eso cuando discutimos a veces no hay que decir que hay dos modelos en disputa o no hay dos modelos de países en disputa hay un modelo de país frente a un modelo de colonia ¿no? Es así Básicamente la diferencia sería esa Quiero leerles algo para despedirnos del programa de hoy gracias a todos y a todas a usted también Feliz día de San Valentín para todos Gracias Una tradición argentina tan típica ¿Hay alguien que está enamorado de usted? No creo Ah, bueno Ustedes saben conocieron las imágenes de este chico que murió electrocutado quemado porque estaba robando cables ¿Vieron las imágenes que pasamos? Creo que ahí está el rostro de Ezequiel Curaba de este muchacho que se lo encuentra totalmente quemado ¿Se acuerdan? Si la tenés rodo la imagen la ponemos ahí está Él es Ezequiel Curaba Ezequiel Curaba estaba tratando de quedarse con cables con esos cables ¿Por qué se venden? porque la realidad está muy dura y cubrimos desde los medios esto este muchacho fue internado luego falleció desde muchas redes sociales se instalaba esa lógica de bueno uno menos y la estigmatización ¿no? de este muchacho hasta muchos lo tomaron con risa la maestra la profesora de Ezequiel Curaba porque Ezequiel estudiaba se llama Melina Gigli y escribió en sus redes con el rostro de Ezequiel este texto que me parecía que hoy había que leerlo para de alguna manera recuperar la vida de ese de ese pibe no quiero que lo recuerden así dice Melina Gigli su maestra no quiero que lo recuerden así él era ese mi alumno nuestro alumno él era muy dulce y andaba con un carro tuvimos muchas mañanas de mates y risas se medía en todo pero siempre sonreía los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes él tiraba de su carro andaba cirujeando le gustaban los cuentos pero no leer era bueno tiraba de su carro leyendo comentarios en notas de diarios veo que festejan su muerte tan dura y cruel y él tiraba de su carro quizás la posibilidad de unos pesos más para el morfi no lo sé sé que era tan dulce y siempre sonreía yo no quiero que lo recuerden así estamos en deuda que es crueldad él tiraba de su carro andaba cirujeando el hambre no espera era tan dulce y tiraba de su carro y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra cuánto dolor esto escribió Melina Higley maestra de la escuela Carlos Fuentealba donde estudiaba Ezequiel este pibe que durante el día andaba con un carro no andaba con un carro porque era actor de ese 5N andaba con un carro por la necesidad que se vive ahí en la Argentina y robaba cables y murió electrocutado qué sé yo después a lo mejor algunos se preocupan más cuando veían estos casos de estos hurtos de pedir la ley de bajar la ley de puntabilidad para los menores tiene razón su maestra ¿no? el que tire que esté libre de pecado que tire la primera piedra me acuerdo del fragmento de una canción de Silvio Rodríguez que dice compañeros poetas si hay alguien que roba comida después da la vida qué hacer mañana nos encontramos a las 11 gracias